Para vos. ¿Qué es esto? Míralo. Yo sé lo que pasa entre Serena y usted. ¿Perdón? Mire, soy un hombre grande. No me gusta que me tomen por tonto. Yo sé que Serena siente cierta atracción por usted. Discúlpeme, don Renzo, pero yo no quiero ser el tercero en discordia. Yo no hice nada. Nadie lo está culpando de nada. Acá vamos a hacer el cuarto del nene. Que es... Y que está bastante grande. Yo ya no soy joven, atractivo y fornido. Eso lo tengo claro. Pero eso es lo que necesita Serena. Así que voy a dárselo. De la misma forma que le doy las joyas o el coche que le compro. Me voy a preocupar que no le falte nada de lo que necesita. ¿Acepta o no acepta el trabajo? Hola, papá. Hola, papá. Mira, lloro igual a vos. Lloro igual a vos y abro la boca grande. ¿La una novedad de ella? Sí, sí, estuve leyendo su historia clínica ¿Y? Lo que tienes es irreversible, José No sé qué decirte, mi cabrón Me encantaría poder ayudarte, pero no sé qué decirte Qué loco, ¿eh? Pensar que cuando quedé embarazada de voz de chica Se me vino el mundo abajo Pensaba, ¿por qué a mí? Y ahora si estuviera embarazada Sería la mujer más feliz del mundo Yo me voy a volver a Estados Unidos y Yo me iba a casar, Josefina No, no, Ay, yo sé, lo sé perfectamente, no te preocupes Lo que pasa no lo quiero lastimar Pero bueno Nada cambia, puedes venir a visitarlo las veces que quieras Puedes salir con él Porque justamente de eso venía a hablarte, quería hacerte una propuesta ¿Cuál? Decirle la verdad, Valentín Yo me voy a quedar unos días más Para... Para que nos conozcamos, para que él Se vaya acostumbrando De quién es su padre Y después que venga a vivir conmigo un tiempo a Estados Unidos Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Si me ama Esa dama corazón Cambió mi vida Y es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borrar las diferencias ¿Cómo que te lo vas a llevar? No tiene sentido lo que estás diciendo Me desespera pensar que tengo un hijo y que somos desconocidos Yo te entiendo perfectamente Pero hay que pensar en Valentín Esta es su casa Este es su mundo Yo soy su madre No lo podés separar de mí Y él tiene la ilusión de un padre No lo sé perfectamente Sí, cuando él sepa que soy yo ¿Me va a querer Josefina? Pero ya lo sé Si nadie te está discutiendo eso Ya lo sé Pero no me podés hacer esto a mí A ver, ¿vos qué te imaginaste que iba a pasar? ¿Cómo pensaste que yo iba a reaccionar? No imaginé absolutamente nada Lo iba a pensar en el momento, Juan ¿Vos pensás que yo no quiero recuperar un poco todo el tipo que perdí? No, se te cruzó por la cabeza eso No, no estoy de acuerdo con tu propuesta Definitivamente no Pero Josefina No, me parece una locura No, no es una locura Es mi lugar Yo quiero estar con él Que él conozca mi mundo Es mi hijo Me acabo de enseñar Quiero que vayar con él Hacerle, no sé Convivir con él Pero no llevándotelo del país Y eso lo podés hacer perfectamente Mi vida no está acá Mi vida está en otro lugar Y yo quiero que él conozca mi mundo Ponete un poco en mi lugar, Josefina Por un momento Y tratá de entenderme a mí ¿Qué pasa? Hola, Juan Qué alegría ver No, bueno No te alegres tanto Ahora que lo conoció Malendín se lo quiere llevar del país ¿Qué? ¿Lo que escuchás? Me parece un poco simple La visión que tiene de todo esto Ahora se oye que el malo de la película O sea, ¿hasta cuándo le vas a negar su realidad? No te lo va a perdonar, Josefina No, no, no quiero ¿Qué estás haciendo? Juan, no Ponete un poco en mi lugar Te lo pido por Dios Es mi hijo Te lo estoy pidiendo por Dios No te lo lleves ¡Volvimos! Hola Juan, estás acá Hola ¿Cómo anda el gran pianista? ¿Eh? ¿Bien? Bien ¿Qué contás? Mi mamá, mi piano que está en la pieza Dale, vamos Venga, te va a venir Mirá Mirá ¿Cómo es que se lo quiere llevar? ¿Se lo quiere llevar? ¿Se lo quiere llevar? ¿Se lo quiere llevar? ¿Cómo que no va a poder? No va a poder Por más que tenga el derecho No va a poder llevárselo de un día para otro Primero tiene que ver si el chico está de acuerdo Ay, tranquilízate, hija Por favor ¿Y si él se quiere ir? No se va a querer ir Por favor, pensemos con calma Porque si no te vas a volver loca No se va a querer ir No se va a poder ir No, hijita Por favor, te lo pido Tranquilízate, mi amor Ay, chiquita Me muero Me muero si se lo llevo No, me muero si se lo llevo No pienses eso ¿Por qué cree que yo quisiera algo con su mujer? ¿Y quién no querría? ¿Está casado? ¿Lo compromete algo? No, la verdad que no Ah Entonces nos tratemos de disimular lo obvio Mi mujer tiene una traición por usted O sea, usted me quiere entregar a su mujer Ah Eso es según el punto de donde se mire Usted es un juguete Un capricho más de los que le consiento serena ¿Sabe cuánta plata llevo gastada en sus barretines? Mirándolo bien Usted me resultó barato Es lo que usted cree ¿Sabe lo duro que le puede resultar todo esto? ¿Piensa quitarmela? Mi mujer no se fijaría en usted nada más que como un muñequito fornido ¿Está tan seguro de eso? Si no tuviera esa seguridad Sería desesperante Es lo único que me queda ¿Ve? ¿Acepta o no acepta? Mire Yo no voy a seducirla Pero si ella se insinúa Tampoco voy a rechazarla ¿Le parece? ¿Qué? ¿Qué? Obviamente no le vamos a decir nada a Serena Porque no quiero que se preocupe por mí Ni que me tenga lástima Eso sí No la haga sufrir Porque entonces me va a conocer enojado Primero voy a escuchar Un segundito Suena bien Yo te voy a sorprender con algo que te voy a regalar Pero este suena bien A ver, tócate algo ¿Qué te gustaría tocar? El pescado pelado ¿Qué? El pescado pelado Tócate la del pescado pelado A ver cómo es Yo lo primero que toqué fue Una de las hadas buenas y las malas Decía que las buenas estaban acá Y las malas estaban acá ¿Cómo son las buenas? Floja la mano y así Se lo da vuelta Las buenas y las malas Todas juntas Allá ¿Escuchaste? Sí, sí Entré despacito para quedar escuchándome Muy listo lo que estaban tocando La abuela se preparó la merienda ¿Querés ir a tomarla? ¿Quieres tomar el choco chocolatada? No, muchas gracias La choco choco chocolatada La va a tomar usted toda Vamos Désele gracias a la abuela, ¿eh? Te voy a arreglar un pedaíto que es una preciosura Ya lo tengo acá Sí, gracias ¿Y? Pensaste lo que te propuse Sí Luego necesito estar con él Sí, sí, sí Lo sé Lo estuve pensando y Yo Sobre todo sé que no No tengo que ser egoísta Mira, como, como Como me dijiste Que yo no lo No lo puedo privar a Valentín de su papá Yo solo sé Lo entiendo Pero sinceramente sentí que no cabíamos en tu vida, Juan Pero ahora que te veo con él y Y todo el amor que intentás brindarle Que si él quiere irse Con vos me parece bien Yo lo único que te pido que sea Poquito tiempo Porque sinceramente no puedo estar lejos de él Quédate tranquila Me alegra escucharte hablar así Yo lo voy a cuidar muy bien Tenemos que pensar qué decirle Nos tenemos que poner de acuerdo Ver Sí, por supuesto Ver qué le va a decir cada uno Mañana te parece bien Me parece bien, sí Bueno No hay alguna posibilidad de que De que el vínculo crezca acá en Argentina Él se pueda quedar con vos en la casona Mientras yo lo pueda ir a visitar de tanto en tanto No, José De esa manera él conocería una parte de mi vida que Que ya no es Yo quiero que él conozca mi casa Mis amigos Los lugares a donde yo voy a pasear Tu futura esposa Sí, también quiero que la conozca a Miranda Sí, quiero que Valentín y Miranda se conozcan Quiero que Él aprenda a quererla a ella José Yo necesito Empezar algo con él, que me conozca Y necesito estar en mi lugar No te lo quiero sacar Espero que Que me entiendas, no No, yo te entiendo Pero sabe que te estás llevando a lo más importante que tengo en la vida Lo sé Lo sé ¿Qué? 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 No, no se preocupe, debo haber entendido yo mal. El domingo que viene vamos por ahí. Un abrazo. Chau. No está en lo de mi suegro tampoco. Tranqui, ya va a volver. ¿Dónde se va a ir? Sin caso. Voy a pensar en otra cosa, dejar de comerme la cabeza aunque sea un rato. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo va tu vida de jardinero? Trae sorpresas insospechadas. No.